¡Aaah! ¡El hielo tiene, el hielo! ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Ya, grábalo, grábalo. Miren el hielo, ya está bueno, ya, ya tiene el hielo, miren el hielo. Pues salte para allá. ¡Ciélate! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame para Dios! Yo voy a hacerte el reto de Michael. Ahora, miren el hielito que hay aquí, miren cómo está esto, lleno de hielo, no es chiste. Ahora, Carlos Cruz, Víctor Villegas, Víctor Irizarry, Payo Román, el vicepresidente de la Asamblea Municipal de Guajaja, está ahí, está retado. Ok. Yo lo voy a hacer ahí. ¡Tírasela para Dios! ¡Tírasela para Dios! ¡Tírasela para Dios! ¡Tírenos aquí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cómo pocos pocos ojos! ¡Jajaja! Ha, 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 ha.